Buenas cabros del Youtube, aquí el tío Skult en un nuevo episodio de Victoria 2 Hoy día vamos a jugar, no es cierto, vamos a seguir nuestra campaña con Chilito En el episodio anterior recogimos un poquito más de territorio aquí en África, cierto Y pasamos a estar bajo el partido liberal aquí en Chile, no es cierto El inicio del liberalismo en Chile que obviamente no es ideal por las razones explicadas anteriormente Así que antes de eso quería dar un pequeño mensaje de que noté que más o menos el 80% de ustedes todavía no está suscrito al canal Así que los invito a suscribirse, no es cierto, a darle like a este video para continuar con esta campaña no de este país Chile Que es un pequeño país que puede, o que podía, no yo digo que puede Bien, y hemos llegado aquí a la interfaz del juego Lo primero que notamos es que aquí hay unos rebeldes en Uruguay Rebeldes Jacobinos Y estaba viendo el mapa general aquí del juego Y me di cuenta que en Rusia están teniendo problemas también con los rebeldes Jacobinos La verdad es casi un meme en lo que es el Victoria 2 precisamente porque estos rebeldes Jacobinos siempre aparecen De hecho se pueden dar cuenta que aquí están también en nuestro país, obviamente no al nivel, pero siguen estando Así que vamos a darle play Velocidad 4 Y podemos recordar de que nosotros teníamos un problema grave con lo que es la industria Están perdiendo dinero Bueno, ahora están ganando dinero, de hecho la viña está ganando dinero Bueno, están teniendo problemas, no es cierto Bajo este lo que es el yugo Nosotros estamos perdiendo dinero Hemos dejado en casi cero El presupuesto militar y el presupuesto naval Precisamente porque no podemos pagar esos lujos No podemos pagar el No podemos pagar el lujo de ganar dinero Ahora estamos ganando algo Pero creo que es solamente benevolencia de lo que es el mercado Así que eso, estuve buscando en los datos del juego, del Victoria 2 De este mod más específicamente El tema este de la guerra del pacífico Porque me llamó la atención Pero creo que es un evento que tiene que suceder más adelante Creo que desde el año 1878 creo Tiene un tiempo estimado de un año Así que todavía nos tenemos que esperar Y claro, yo les había dicho que era raro Que en estas localidades que son conocidas por tener producción de salitre Tuviese bienes como lana, pescado, creo que fruta incluso Si no me equivoco No, aquí ganado Siendo que deberían ser de sulfuro Como acá por ejemplo en Tangna De azufre digo Y claro, efectivamente se va a cambiar más adelante en el juego Cuando se declara la guerra Todas estas provincias se convierten en provincias salitreras Y ahí podemos, no es cierto, empezar a exportar este bien Que ahora tiene un precio de 6,5 libras 6,5 libras Está en alta demanda Y no es cierto esta Si nos vamos a la pestaña de producción Para los bienes militares se ocupa para hacer munición Para hacer si no me equivoco Explosivos Que tienen que estar Explosivos Explosivos Aquí están los explosivos Claro, bien industrial Se ocupa Si, bueno No se alcanza a notar bien si son fertilizadores O Creo que son fertilizadores Que para fertilizadores se necesita más sulfuro Así que ya es un poco obvio Así que tenemos eso Bueno, se terminó nuestro desarrollo De aquí de la producción Cierto De acero Y como les dije anteriormente Vamos a tener que Ya desarrollamos estado de gobierno Para tener esta misión de civilización Y tenemos que irnos Directamente Ya es a 1860 Aquí hay empiricismo Para poder tener estos Puntos de desarrollo Que les dije Sumamente importante Se abrió la fábrica de fertilizadores No está ganando mucho dinero De hecho vemos que está perdiendo un poco de dinero Estas dos fábricas están más o menos Y yo creo que Lo que podemos hacer luego No sé si algo con tecnología naval Porque la verdad Nuestro menor problema Es la tecnología naval Siendo que igual es necesario Para lo que es la conquista en África Pero Pero sinceramente Sinceramente no lo veo muy útil Irnos a la pestaña de comercio quizás Porque de cultura Ya después de empiricismo Nacionalismo, imperialismo No me llama mucho la atención Pero sí quiero empezar a desarrollar Esta tecnología industrial Y aparte buscar esto Ah, está por aquí Por aquí Por aquí Ah Fregartier Interesante Claro aquí Bajo Escoger una Escuela de pensamiento Y yo me quiero ir a Aquí está Complejo militar industrial Entonces para tener esto Necesitamos Bueno obviamente Política conservadora Pero necesitamos más De 100 Bueno igual es 16 Todavía queda mucho Pero Pero vamos a estar llegando Hasta allá Así que Hay que seguir creciendo Nuestro poder militar Ahora Creo que estamos en un partido Que tiene Claro Un pensamiento Antimilitar Y este pensamiento Cha peru Este pensamiento Antimilitar Nos baja El puntaje militar Entonces No es lo ideal Es lo que es Pero no hay nada que hacer Y estoy viendo Ni siquiera Ni siquiera Puedo invertir Yo Yo voy a decir Bueno si es que salta Alguna fábrica De De hierro ¿No es cierto? De acero acá en el sur Yo voy y la Y la Y le paso a la plata Le invierto Me da lo mismo Pero vemos que No es así El caso Terminos de inmigración Tenemos inmigración Leve Ya que el cono sur Está ganando la mayoría De los inmigrantes La mayoría Están llegando a Argentina Una población También importante Están llegando a Chile Pero como siempre Estados Unidos Está recibiendo La mayor cantidad Mucha gente Se está yendo aquí De Italia del sur Y me pregunto Si es que Claro Es una monarquía Constitucional Eso creo que Tiene que ver mucho Con eso que les contaba yo Bueno Estamos aumentando En el episodio pasado Dejamos aumentando La lealtad Hacia el partido Conservador Que nos damos cuenta Que Claramente Es un porcentaje Muy pequeño Pero está subiendo Está subiendo Cada día más Pero también Quiero Quiero trabajar En algo Porque Edo Creo que No, no Edo No es de Japón No, no Estoy en aquero Estaba pensando en otra cosa Como se dice Quiero Porque se acuerdan Que en este lugar De África Habíamos conquistado Porque Bueno No es que sean Producciones específicamente Buenas Digamos Pero dan dinero Por ejemplo Warry da 30 libras Da mucho más De lo que da Por ejemplo Que se Si nos vamos A nuestras fábricas Claro Dan 15 libras 9 libras Es lo que daría Más o menos Santiago Entonces Hay una Hay una Vamos a ocupar Larga Esca Eso lo vamos a ver Hay un foco Que nos permite Ah, ah ¿Dónde está? Claro Aquí está Mejorar la agricultura Que nos permite Tener mejor Output Granjero Claro Mejor output Granjero Así que Como esto Es una provincia Granjera Ya Fruta Y Grano Podríamos sacarlo A propósito Lo tenemos aquí también En Acure Me pregunto si era Mucha diferencia El problema es que Aumenta mucho la militancia Entonces hay que manejarlo Si es que estamos perdiendo Mucho dinero Quizá Ver si es que eso Nos puede ayudar Pero tenemos Pero tenemos ahora ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá arriba Debería estar Ocupación de la Araucanía Una propuesta Nos ha llevado A finalmente Empujar A Hacia las tierras De sur De la Araucanía Y pacificarla Una vez por todas Chile Debe hacer Su No es cierto Su soberanía Para que nadie Nos las pueda denegar Así que Dice aquí Ganamos 5 de prestigio Ganamos Punta Arenas Y perdemos Uno de Alfabetización En Punta Arenas Y ahí está Punta Arenas Algo triste Si Bueno Lo que pasó En la vida real Con 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 el Genocidio De hecho Creo que es el único Genocidio Que está Aceptado Digamos Internacionalmente Aquí en Chile Fue una masacre O sea Lo que sucedió Aquí en la pacificación De la Araucanía Realmente Fue Algo Cruel Pero Bueno Les dejo ahí Para que piensen Para pensar señores Acerca de ese tema Mientras tanto Vamos a tener que esperar Que nuestros Capitalistas Se pongan las pilas Bien Y podemos pasar A una reforma Política Y vamos a poner El sistema Universal De votos No sé si va a mejorar O empeorar La situación Con respecto A las votaciones Pero Nos lleva Atracción de inmigrantes Más 55 Así que Yo creo que sería Buena idea Mientras más inmigrantes Mejor No sé si ayuda mucho Porque la verdad No hay muchos inmigrantes Llegando ahora Y Vemos que está ¿Están en guerra? No, no todavía Pero próximamente Va a entrar en guerra Estados Unidos Con el sur En lo que es La guerra civil Estadounidense Un Un evento Que Se ven las repercusiones Hasta hoy en día Con el término Del racismo Aquí en las zonas Del sur Y la verdad Es que Hasta el día de hoy Como les decía Se ven Esas repercusiones Si se fijan Bueno Esto no es la bandera O sea Es la bandera oficial Pero la bandera Que ocupan De los estados confederados De otras Que hasta el día de hoy La izan Siendo que era Como el lado Perdedor de la guerra Entre comillas Y era más que nada Bueno Dicen por ahí Un meme Que en verdad La guerra se trataba Del derecho De tener esclavos O el derecho De propiedad Pero ¿De qué propiedad? La propiedad De tener esclavos Entonces bueno Obviamente Terminó ganando la unión Que vendría siendo Un cierto Estados Unidos Los estados confederados Perdieron Vemos la diferencia De soldados 29 brigadas Con 9 de tecnología Y este tiene 34 brigadas Con 9 de tecnología Claro Tienen un poquito Más de soldados Los estados unidos De américa Pero yo creo que Es probable que gane No cierto La unión Siendo que tienen aquí También unos jacobinos Rebeldes Pero no creo que Es el problema Y tenemos aquí Soporte para Abolicionismo exterior Si Aquí en Chile Todos los hombres Son libres e iguales Pero en lugares Más allá del nuestro O sea En otros países Los lazos De la esclavitud Y la servidumbre Todavía están ¿Cómo se dice? Tomados De De las manos De los que están Oprimidos Bueno Un poco obvio Dice aquí Que perderíamos Relación Con Portugal Y Paján ¿Quién? Chucha es Paján Ni puta idea Paján De hacer como Algo por acá Aquí está Paján Oh no Paján Qué mal Claro Vamos a ganar prestigio Y la mayoría Y hay un 2% Que se va a poner En La posibilidad De freedom De freedom Vamos Es decir Que uno Nace libre Pero Nosotros ya Lo terminamos Así que Bueno Ganamos un poco De prestigio Eso fue Bien Y aquí vemos Que está El evento Una casa Dividida Ya entraron En guerra Estados Unidos Con la unión En lo que es La guerra civil Así que Vamos a darle ok Y vamos a ver Cómo se desarrolla Esto Aunque como les dije Anteriormente Lo más probable Es que va En Estados Unidos Tendría que pasar Algo realmente Extraño Para que Pierda La unión Así que Vamos a ver Esto es bastante Interesante Esto es por un lado No sé si bueno O malo Pero cuando están En guerra Sube Lo que es el precio De la munición Y todo este Uh Ganamos ya Paciencia Ha pasado Mucha Cuarta Después De terminar La idea Que cuando Entran en guerra Se consumen Mucho más Lo que son Los bienes Militares Se supone En teoría Lo que es bueno Porque nosotros Tenemos Una Oh Que cerró La embotellada Decís que teníamos La latadora Abierta Pero No Bueno En fin Será lo que será Uh Por otro lado Surgieron los primeros Comunistas O socialistas Creo que era Can Baden Estaban aquí Uh Hidrojía Donde está Donde está Claro El primer Porcentaje De socialistas Interesante Porque el socialismo En este juego Es bastante Es bueno Es como meta Digámoslo así Eh Así que si es que Vamos a tener socialistas Bueno Mejor para nosotros Porque Que es lo que tienen Tienen las buenas Propiedades De De lo que es El conservadurismo Que es de tener Harto impuesto Harto manejo político De fábrica Y de De monetario Eh Aparte Nos deja Construir Eh Fábrica Y también Son pro Militar Entonces nos Mejora todo O sea Al final Los socialistas Son como Una de las mejores Ideologías Aquí en este juego Eh Aunque es debatible En la vida real Obviamente Tenemos Misión de Civilizar Dice aquí Eh Esta es la idea De lo que está Definido como El mundo Eh No civilizado Necesita ser Civilizado Y sus inhabitantes Eran como Niños Que tenían Que ser Iluminados Eh Por una Mano cruel Pero justa Esta es la Ideología Que llevó Y justificó La colonización Y ocupación Eh Por los Grandes Poderes Eh Si no me Equivoco Ahora podemos Declarar la Guerra Todos O No No Recuerdo bien Como era este Tema De Misión Para Civilizar Eh Pero Si no No recuerdo Si es que Podemos ganar Aquí está Claro Ahora tenemos Ganar Claro Por ejemplo Para Sokoto Podemos demandar Una concesión Y ganaríamos 7,5 Infamia En vez de De 10 O 15 Que íbamos ganando Con nuestros lugares ¿Cierto? Claro 15 Así que Vamos a estar atentos A eso Obviamente Todavía tenemos Mucha infamia Y voy a sacar La calculadora Para calcular bien Porque Como les dije Anteriormente Era 25 Menos 15,56 Claro Necesitamos Que baje A nueve Tanto Infamia Para poder Seguir Declarando La guerra Así que Nada más Que ponerle Pausa Y ver Cómo se Desarrolla Esta guerra Con Los estados Confederados Vemos que Los estados Confederados Están acá En el norte Cosa rara Ahí vemos Que están Capturando Rochester Está capturando Aquí arriba En Evansville No veo Ningún soldado De la unión Obviamente Ambos Están Movilizados Completamente Y esto Significa Que Sacan Conscriptos Que serían Gente normal No Soldados Regulares Lo cual Es bastante Interesante Tenemos Aquí Violencia En Berín Intervenir Inmediatamente Porque Hay que Intervenir Si no Vamos a Perder Muchas Personas Y si Se fijan Tenemos Ya 2000 Trabajadores Casi 2000 Que están Ahí Esperando Que los Contraten Y Esta fábrica Haciendo Que tiene Dinero De hecho Podemos Ver Que Tiene Más 1000 De Dinero No La Quieren Expandir Los Capitalistas Pero Bueno Como les Dije Anteriormente Lo que Hace Este Juego Y Estamos Ganando Mucho Dinero Porque No Lo Sé Pero Que Venga Está Bien Me Parece Ganamos Inmigración Buena Inmigración 800 Por Día Claro Creo Que Es Porque Como Estados Unidos Están En Guerra Nadie Va A Querer A Un País Con Guerra Así Que Estamos Ganando La Mayor De Inmigrantes Junto Con Argentina Vamos A Tener Empiricismo Y Luego Vamos A Tratar De irnos Por Por Lo Menos Claro Ninguna De Esta Cierto 1870 Puede ser Una de Comercio De hecho Podría Ser Está Interesante Está bien Interesante Quizás Podríamos Irnos Por Si Yo Creo Que Por Metalurgia O Química Inorgánica O Podría Ser Una Y Después La Otra Porque Química Inorgánica Nos da Un crecimiento De población Más 0,02 Pero Esta Nos da Directamente El throughput De las Fábricas Para que Sea Más Eficiente Yo creo Que Voy a ir Por Minería Mecanizada Por esta Producción Más 30 De hierro Y 25 El tamaño Obviamente El tamaño No es Muy Importante Pero Pero Para que Saquen Más De Este Territorio Y Vemos Que Estados Unidos Aceptaría Una Alianza Hagámoslo Al tiro No Nos Van A Llamar A la Guerra Porque No Se Puede En Este Tipo De Guerras Y Tenemos oficialmente Una Alianza Y Podemos Ver Que Está Pasando En Estados Unidos Vaya Vaya Pausemoslo Un Poquito Porque Está Quedando La Pura caga Bueno Vemos Acá La Zona Oeste No Está Pasando Mucho Estados Unidos Tiene Aquí Un Regimiento 34.000 Soldados Una División Aquí Atacando Lo Que Es Texas Y Aquí Estamos Viendo Claro Este Por Ejemplo Este Esta División Porque Si Se Fijan Estados Unidos Tiene Más Soldados Pero ¿Cuál Es El Problema? ¿No Cierto? Los Confederados Cuando Llegan A La Batalla Estos Son 70.000 Soldados Sin Numerica Entre Comillas Por Ejemplo Estos 40.000 Podrían Perfectamente Ir Atacar A Esto En Un Lugar Donde Se Permita Claro Que Son Terrenos De Campo Con Estos Dos Stacks Se Llaman Los Este Juego Tenemos Ambas Fabricas Completamente Llenas Y Todavía Nadie Quiere Hacer Nada Para Abrir La Fábrica Yo Abriría Esta Pero De Una De Una El Precio De Los Enlatados No Es tan Al Tema Interesante Pensé Que Si Pero Está Subiendo El Precio De La Artillería Muchas Gracias No Muchas Gracias Porque La Batagonia Será Nuestra Lo Lamento La Fábrica Fertilizante Interesante La Fábrica Fertilizante Interesante Porque Siendo Que Está Perdiendo Dinero Igual Como Que Se Mantiene A Flote Pero Bueno Dice Aquí Ocupación De La Rocanía Las Fuerzas Chilenas Han Ocupado La Mayor De Las Tierras En El Continente Sudamericano La Pacificación De Los Nativos Todavía Está Pendiente Por La Gloria Es Chile Ganamos Uno De Prestigio Y Ganamos Puerto Aysen No Lo Que Sería Aysen En Verdad Producción Fruta Sumamente Baja No Se Pasa Oye Aquí En Araucanía Hay Dinero No No Tenía Que Era Metal Precioso Bueno Eso Es Bueno Eso Es Muy Bueno Porque Vamos A sacar Minería Mecanizada Que Hay Uno Que Claro Dice Aquí Más 10% El Proceso De Pattinson Más 10% La Producción De Metales Precioso Y Los Metales Preciosos Son Los Que Más Nos Dan Dinero Si Nos Fijamos Nos Dan Aquí 97 Libras Al Día Que Es Lo Único Que Nos Está Manteniendo A Flote Así Que Eso Bueno Cómo Va Este El Voto Tenemos El Partido Socialista Tenemos El Partido Socialista Y Aquí Vamos A ver Lo Que Nos Da El Partido Socialista Proteccionismo Economía Planeada Podemos Construir Fábricas Polizadas Políticas Religiosas Secularizadas Dice La Religión No Es Una Parte Explícita Del Estado Del Estado Pero El Estado Le Reine Pletecía A Los Valores Religiosos Esto Es Lo Que Vendría Siendo Lo Que Chile Hoy O sea Porque Supuestamente Somos Un país Laico Etcétera La Religión Lo Que Es La Iglesia Separa Completamente Del Estado Chileno Sin Embargo Hoy Tenemos Fin De Semana Religiosos Católico Apostólico Así Que Muy parecido A Es Interesante Yo Ahora Apostaría Más Por Socialistas Que Conservadoristas Vamos A dejarlo Ahí En Una De Esas Cambia Dice Que Si Sacamos Una Elección Ahora Dice El Partido Conservador Tenía Un 40% Más El Partido Nacionalista 1151 De 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 Una Una Notación No Creo Que Ganen Los Socialistas Ahora Pero Por Lo Menos Quizás Los Conservadores O Que Se Yo Para Poder Aumentar Nuestra Fábrica Así Que Sigamos Concentrándonos En La Guerra Podemos Ver Que Ya Prácticamente La Guerra Está Terminada Estados Unidos Ya Tiene Tres Stacks Aquí En El Sur Mientras Tanto Los Estados Confederados Tienen Solamente Un Stack De 40.000 Así Que Más O Menos Lo Que Es La Guerra Sigue Estadounidense Ya Terminó Prácticamente Es Una Campaña Bien Difícil Jugar Con Los Estados Del Sur La Verdad Es Pensando Con Estados Unidos Uno Puede Tomar Ciertos Ciertas Decisiones Para Que Para Que Como Se Dice Para Que Como Se Lama Los Estados Del Sur Sean Más Poderosos Que Los Del Norte Es Una Campaña Bien Difícil Pero Es Realizable A Mi Me Conviene Que Estados Unidos Este Harto Tiempo En Guerra Más Que Nada Por El Tema De Los Inmigrantes Estamos Ganando 1300 Inmigrantes Así Que Bien chill Vamos Por Secularizado Para Favorecer El Socialismo El Chavismo Socialismo Comunista Espacial Ojalá Garen Los Socialistas Porque Como les Dije Nos Va A Ayudar Mucho 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 ¿Por qué Mucho? Porque La primera Que vamos a hacer Con el Socialismo Es construir Una fábrica De acero Aquí en el Sur Es lo Primero Que vamos a Hacer Si sale Socialista Es lo Primero Que Hacer Estaba Pensando Sacar Algún Territorio Aquí De Sokoto Aunque No Son Procciones Muy Buenas La Verdad Claro No Si Puedo Sacar House Porque No Era 15 De De hecho Calcule Mal Tenía que ser 25 Menos 7 5 Claro Sería 17 5 Y Estamos Bajo Ese Porcentaje Ya Tenemos La Lease Con Estados Unidos Así Que Ni siquiera Tenemos Que Preocuparnos Por Lo Pero 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 No No Son Directamente Con Yo Creo Que Podríamos Conquistar Este Territorio El Tucari Porque No Podemos Llegar Y Conquistar La Capital Si Es Que Tiene Menos De Un Estado O Más De Un Estado Digo Entonces No Nos Queda Otra Vamos A tener Que Conquistar Tucari Mayoritariamente Producciones Agrícola De hecho Toda Producción Agrícola Pero Es Mejor Que Nada Fabricar Guerra Demandar Concesión Ojalá No Nos Pillen Problemas Que Tenemos Antimilitar Así Que La Velocidad Es Baja Que Soldados Podemos Construir Aquí En Chile Creo Que Ninguno Es Lo Que Es Nos Pide Política Religiosa Secularizado Primero No Cierto Para Ver Si Llegamos A Tener Los Socialistas Tenemos La Tecnología Mecanizada Ya Démosle Démosle A Química Inorgánica Y Después Nos Vamos A Los Ferrocarriles Porque Igual Van A Dar Un Bump De Producción Si No Me Equivoco Claro En La Serena Copia Creo Que No Porque Como Es Desierto Claro Tiene Menos Uno De Infraestructura Entonces Para Desarrollar Ferrocarriles Nivel Uno Necesitamos Tener En Tecnología Ferrocarriles Nivel Dos Así Que Todavía Falta 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 Pero Por lo Menos Creo Que Tenemos Tenemos Empezar A Darle Dinero A Lo Que Son Los Soldados Porque Se Van A Demorar Que En Formarse Estamos Ganando Más Socialistas Bien Y Ganó El Partido Conservador Ganar Partido Conservador Dinero Eso Significa Dinero Que Tanto No Mucho Tarifas Las Vamos A Tener 25 No Estaba Funcionando Bien con 25 Primero 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 Vamos A abrir Esta Fábrica La Vamos A Subsidiar Y Vamos A Poner Máximo Máximo Acá En Los Ríos No Estoy Seguro Si Quiero Seguir Poniendo Esta Fábrica Porque Nos Va A Quitar Trabajadores De Probablemente Lo Que Son El Acero Así Que Por Ahora Si Vamos A Subsidiar La Pero Más Delante Quizá No Y Vamos A Subsidiar Esta Y Esta De Hecho La Vamos A Cerrar Para Que Todos Estos Trabajadores Vayan A Trabajar Aquí Al Tiro De Una Y Cuando Dejen De Haber Trabajador Aquí Para Como Se Para Contratar Vamos A Partir Por La Fábrica En Botellera Está Bien Vamos A Abrirla No Se Si Subsidiar Necesariamente De Y Oh Bien En la Araucanía ¿Por qué? Hermano No Pero ¿Por qué En la Araucanía Tiene que Ser En los Ríos No En la Araucanía Ya Oh No Entiendo Se Le Ocurre Poner Una Fábrica Que Está Bien Es De Acero Pero No Entiendo Por Qué En la Araucanía Si Si Aquí Ganamos Un Porcentaje Directo Por Producir Hierro No Ah ¿Por qué Este juego Me Enoja Claro No sé Por qué Marca Más 34 Si Es que No Están Ganando Dinero Pero Bueno Ay Estos Me Hacen Enojar Vamos A bajar Los Trabajadores Aquí Esperando Que Se Abra La La Viña Estados Unidos Sigue Conquistando Lo Que Es Su Territorio Y Podemos Entrar En Guerra Con Sokoto Querido Querido Sokoto Lo Lamento Pero Tienes Que Ser Nuestro Territorio Están Aliados Con Calabari Mosi Tiene Nueve Brigadas Con Tecnología Militar Uno Así Que Chavezcao Y Dijimos Que Vamos A sacar Tukari No Vamos A llamar A nuestros Aliados La Verdad No Necesitamos Llamar A nuestros Aliados Tenemos Más Producción Eso Es Bueno Y Estamos En Guerra Efectivamente Hemos Entrado En Guerra Vamos Directo A A Joss Porque Tenemos Que Capturar Lo Que Este Territorio Antes De irnos A la Capital Para Que Nos Demos Porcentaje Estamos Ganando Mucho Enero Bien Eso Me Gusta Vamos A ir A la Administración Para Dejar De Tener Problemas Con El Crimen En Distintas Partes De Nuestro País Cielo Santo Por Que La Buscaría Podría Ha 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 Esto Pero Pero No A Perder Militancia Militancia Importante Para Que Nos Buscan Los Rebeldes Los Socialistas Tienen Un poco Porcentaje Pero Vamos A Seguir Haciendo Que Haya Votos En El Partido Socialista Y Tranquilamente Vamos A Seguir Invadiendo Lo Que Es Aquí África Las Cosas Están Saliendo Mejor De Lo Que Esperaba Chiquio Las Nuestras Colonias No Se Si Perder Cinco Prestigio Porque La Verdad Es Harto Pero Ganamos Perdemos 20% De eficiencia De Granjas Por Un Año Más O Ganamos Claro Pongamos Esta Igual No Creo Que Se Vayan A Revelar Aquí Los Africanos O Si Lo Hacen No Va Ser Tan Peligoso Creo Que No Hay Un Río Otra Aquí Claro Voy A Llegar Y Atacar Llegar Y Atacar Igual Vamos a Verder Soldados Pero Podemos Reclutar Soldados Aquí Africanos No Es problema El 8 Julio Entramos en guerra Y El Primer Día Matamos 7000 Africanos Realmente Los Destruimos No Tenían Ninguna Clase De No No Teníamos Mucha Tecnología Con Paros Teníamos Cañones Probablemente Nos atacaban Con Lanza Y Bueno Terminó Como se Llama La Guerra Con Estados Unidos Mientras Nosotros Seguimos Aquí Felices De La Vía Conquistando África Para Bueno Ofers Una Alianza No Muchas Gracias Estamos Desarrollando Las Tecnologías Tecnologías Industriales Esto La Siento Que El País Está Surgiendo Señores Vamos a ponerlo En Velocidad 5 Porque Esta La Cuestión Se hace Bien Pero Estoy Feliz Por El País Como Está Surgiendo Estamos Ganando Prestigio Estamos Ganando Poder Industrial Sokoto Nos ofrece La Paz Si Muchas Gracias Dejamos Perder Soldado Estamos Locos Estamos Locos Creo Que No Podemos Justificar Una Guerra Construy 15 Contra Calabar Directo No Podemos Porque Tenemos Una Tregua Ya que Tenemos La Guerra Podemos Bajarle Como Hasta La Mitad Más o Menos Hasta La Mitad Del Presupuesto De Soldado No Necesito Tener Más Y Podemos Construir Finalmente Un Soldado En Sudamérica Construir Construir Una Guardia Porque Como Les Dije Antoriamente Las Guardias Son Lo Mejor Y Vamos A ver Si Tenemos Más Inmigración De A Poquito Está Llegando Gente Obviamente Porque Habíamos Entrado En Guerra Ahora Dejamos De En Guerra Tenemos Porcentaje Si Mil Mil Personas Si Mil 300 Está Subiendo Mil 400 Si Bueno Se Mantiene Mil Y Tanto Mil Mil Y Mil Wow Nuestra Fábrica Está Inmediatamente Con Gente Sigue Haciendo Gente Sigue Haciendo Gente Eso Bueno Por Alguna Razón Que Me Enoja Esta Gente No Sabe Qué Hacer Pero Tenemos Gente Aquí En La Araucanía Claro Tiene Tiene Sentido Que La Gente Tiene La Empiece a Convertirse En Trabajador Porque Saben Que Los Capitalistas Están Sacando Una Fábrica No Sé Qué Decir La Verdad Me Llama Mucho La Atención Mucho Mucho La Atención Que Estén Aquí En La Araucanía No Sirve Nada Quizás Están Trabajando Para Poner Una Fábrica Aquí En El Sur De Algo Y Lo Único Que Se Le Ocurre Es De Acero Pero Bueno Cuando Seamos Socialistas Vamos A poder Manejar Como Queramos Nosotros La We Aquí Ya sacamos Química Inorgánica Y Podemos Irnos Aquí A ¿Cómo Se Llama? A Ferrocarriles Experimentales Química Inorgánica Muchas Cosas Interesantes Pero Indudablemente Nos Vamos A ir Por Partes Intercambiables Para Mejor El Throughput De La Fábrica Que En Verdad Lo Que Hace Que Es Muy Importante Mejora La Producción De Las Fábricas Directamente Es Un Bono Directo A La Producción Así Que Muy Bien En Terminos De Soldados No Se Crearon Estos Soldados En Isla De Pascua Pensé Que Era Ni Si Quera Me Fije Bueno Vamos Tener Que Construir Un Barco Construir Un Par De Barco Vamos Vamos A Tener Que Invertir Un Poco Yo Creo Que Después De El Nivel De Este Y Después De Parte Intercambiable Si Es Que No Hay Nada Más Importante 1870 Y Este 1860 Claro No No Hay Más Importante Vamos A Tener Que Trabajar Aquí En Lo Que Son Las Columnas De Del Navío Ya Yo Creo Que Tendríamos Que Sacar Este Y Que Viene Después Para Sacar Monitores Y Esta Para Tener Los Barcos A Vapor Que Son Mucho 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 Más Rápido Ah Terminó No Tenemos Nada Que Están Surgiendo Las Primeras Reformas Políticas 30% De La Gente Quiere Reformas Políticas Y Vamos A Partir Obviamente Por Lo Que Había Dicho Toda La Historia La Vida Por Lo Que Es La Medicina Y Vemos Que Quise Junto Argentina Finalmente Se Transformó Argentina Nosotros Seguimos Teniendo Nuestra Nuestra Alianza Con Estados Unidos Así Que Tenemos Que Esperar Tenemos Que Esperar Oh Entrar En Guerra Esperense ¿Por Qué? Liberación De Paraguay Entre Ríos Ah Están Están Argentina Por Esta Provincia De Misiones Que Es Una Basura Pero Bueno Ah Ya sacamos Esto Vamos a sacar Partidas Intercambiales Porque Nos Permite Construir Muchas Cosas Bonitas Proyectos Dos Claro Ahí Se Están Tratando De Construir Las Primeras Ferrocarriles Nosotros Vamos A llegar Directamente A construir Una En La Serena Porque Nosotros Sabemos Que Es Un Part Importante Y Un Cauquene Porque También Es Part Importante Producción De Hierro Y En Punta Arena Para Mejorar No Y Ahora Vamos A Buscar A Nuestros Queridos Compatriotas Aquí En Isla De Pascua Nuestra Guardia De Isla De Pascua Creo Que Tenemos Más Vividos Producción De Papel No Se Si Producamos Papel En El País Pero Bueno Producción De Papel No Creo Que No Producción Papel Claro No Producción Papel Tenemos Una De Hoyos ¿Con quién Están En Guerra Con Sokoto Y Mosi ¿Por qué Están En Guerra Con Sokoto Y Mosi Hoyos Quiere Sacar Los Estados Yuruba Si Supongo Dale Perdimos Soldados Acá Quizás Cuando Estuvimos Esa Guerra Bueno Vamos A Tener Que Crear Dos Artillería Aquí En África Y Tenemos Otra Artillería Aquí En Chile Tendríamos En Ese Caso Una Artillería Ah Una Artillería La Que Está Acá Una Artillería Un Guardia Si Supongo Una Artillería Un Guardia Y Un Usar Porque Los Usares Son Importantes Porque Nos Dan Reconocimiento Es decir Le Bajan El Estado De La Defensa Al Inicio Del Ataque Es Si Por Ejemplo Los Bolivianos Acá Por Ejemplo En Antofagasta Están Atrincherados Y Tienen Un Nivel 1 De Atrincheramiento Si Van Los Usares Creo Que Le Bajan 1 Y Así En Tener 5 Tienen 4 Y Obviamente Hacen Mucho Más Fácil El Estamos Ganando 5 Libras Al Día Que Bien Se Vest Que Bien Que Bien Que Bien Que Todo Está Bien Así Que Yo Creo Que La Voy Dejar Hasta Ahí Por Hoy Si Un Episodio No Se Si Tan Corto Pero Un Episodio Bien Hablado Un Episodio Como Que Lo Dice No Cierto Ya Bueno Voy A Atrasarlo Un Poquito Extra Extra Una Toma En Santiago Los Trabajadores Demandan Mayores Pagas Extra Extra Un Diario Socialista Llamado Hacia Adelante Ha sido Publicado En Santiago Reporta De Varias Tomas Movimientos Socialistas En La Política Del País Y De Otros Lugares Si Más Porcientos Socialistas Para El País Bien Ya Ahora Si Pausa Y Con Eso La Dejo Hasta Hoy No Quiero Seguir Más Señores Por Hoy Es Algo Que Vamos Así Que Como Había Mencionado Anteriormente Suscríbanse Al canal 80% De Ustedes No Están Suscritos Así Que Hagamos Crecer Esos Números Sigamos Con Lo Que Es Esta Gran Campaña Con Chilito Así Que Yo Les Digo Si Les Gusto El Video Como Siempre Pueden Darle Me Gusta Y Pueden Escribirme Un Comentario Siempre Los Leo Trato Siempre Responderlos Y El Tío Sculpt Se Despide